Muy bien, mientras nuestros colegas meditan, vamos a revisar información importante a esta hora de la mañana. Estamos con la asambleísta Katia Quiroga, quien es Secretaria Nacional de Coordinación de Demócratas, para contarnos sobre los diálogos ciudadanos que se están realizando en todo el país, que ya iniciaron más bien. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buen día, Lexi. Un saludo a Santa Cruz. Cuéntenos, por favor, ¿ya iniciaron estos diálogos? El día de ayer estuvieron en la zona de la Bella Primero de Mayo. El día de ayer, junto con nuestros principales líderes nacionales, nuestro presidente Rubén Costa, nuestro primer vicepresidente Ernesto Suárez, iniciamos el primer diálogo demócrata. Estos diálogos es con la finalidad de construir nuestro programa de gobierno para las elecciones del 2019, pero también que van a servir para las elecciones departamentales, las elecciones municipales, que como proyecto político, desde el 2015 venimos trabajando una ruta para el 2019. ¿Y qué queremos, Alexis? Lo que queremos los demócratas no es un plan de gobierno enlatado. Nosotros lo que queremos es dialogar con la gente, que la gente nos cuente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, cuáles son sus esperanzas. Estos diálogos no es solo con la militancia. En estos diálogos que se van a llevar a cabo en todo Bolivia son diálogos territoriales, son diálogos con sectores, es con militancia y con invitaciones que hacemos a las diferentes instituciones y a los diferentes sectores. ¿Estas actividades son a nivel nacional? Así es, efectivamente son más de 100 diálogos que vamos a llevar a cabo en todo Bolivia, en cada uno de los departamentos, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, con los diferentes sectores, con los constructores, con los profesores, con los deportistas, con todo, porque lo que queremos es un programa de gobierno que sea para cada uno de los ciudadanos. Bien, asambleísta, en muchas ocasiones Demócratas menciona que es el partido de gobierno de primera oposición en este caso. De miras a las elecciones primarias, esta ley de organizaciones políticas que ha sido promulgada, ¿cómo se presentan ustedes con un proyecto nacional? Nosotros venimos trabajando, como te comentaba, recién vamos a cumplir este 15 de diciembre, cinco años, y nos hemos trazado una ruta, esa ruta fue estructurar toda nuestra organización política con un comité político nacional, departamentales, 200 comités ejecutivos municipales, hemos llenado libros, tenemos inscritos ante el tribunal electoral 200 mil militantes, bueno, esta ley de partidos políticos, sabemos que fue una ley para vulnerar el 21 de febrero, para habilitar a dos personas que ya han sido inhabilitadas por todos los ciudadanos, con el 51.4% y que contemplan temas nuevos para todos los ciudadanos, ¿no? Hablamos de unas elecciones primarias, para eso el tribunal electoral en octubre va a sacar una convocatoria, hasta finales de octubre se tienen que presentar las alianzas, en noviembre se deberían de presentar los candidatos a presidente, a vicepresidente, y hay una fecha que han hablado, ¿no? Las primarias serían el 27 de enero. Los demócratas estamos listos porque venimos trabajando hace cinco años atrás en una ruta que tiene que ser que tenemos que tener un programa de gobierno, que los partidos tienen que tener estatuto, que tienen que tener un régimen de género. Nosotros en nuestros estatutos contemplamos en todos nuestros cargos que el 50% tienen que ser mujeres. En este caso, el apoyo a demócratas a nivel nacional, ¿cómo se encuentra? Bueno, nosotros venimos trabajando sin descanso de lunes a lunes, justamente en ese registro de militante, en esa estructuración, y ahora con nuestros diálogos que vamos a tener toda la semana en todo Bolivia, diálogos territoriales, diálogos por sectores, pero también con nuestra Escuela Política de Líderes. Vamos a formar para el 2019 dos mil líderes, de estos líderes que van a ser nuestros futuros candidatos, a alcaldes, a gobernadores, a diputados, a senadores, asambleístas, departamentales y concejales. Perfecto. Son las palabras de la Secretaria Nacional de Coordinación de Demócratas, la asambleísta Katia Quiroga, acompañándonos esta mañana y justamente hablando de estos diálogos que ya han iniciado en todo el país, con la presencia más bien del señor Rubén Costas y su primer vicepresidente Ernesto Suárez. Asambleísta, gracias muy gentil. Gracias, Alexi. Gracias por su tiempo. Seguimos con más en Bolivisión para usted. Gracias.